bienvenido en tu casa por los próximos dos y medio años años y cómo te sientes sus primas impresiones primero agradecer a todos los que hicieron esto posible a georgios a gabriel agentes y al presidente del equipo y al entrenador y a todos ellos agradecerlo me siento muy contento muy feliz de poder estar acá y de disfrutar del fútbol y los fans que tienen que conoces sobre el pago más hablado con alguien jugador quizás natho sí conozco todo lo que me dijo natho directo con él conversé y me dijo los fans son lo mejor que hay en el club la ciudad espectacular y el equipo en sí con mucha gente muy buena te va a ayudar mucho y que vas a disfrutar de vivir acá cuánto fue la primera vez que entiendes sobre el interés del pago y cómo difícil fue la decisión para venir aquí aquí bueno más o menos 10 días supe la decisión del pago de interés del pago y fue difícil un poco porque tenía opciones en varios lugares pero lo que me gustó más que el equipo está primero y quieren ser campeones mucho tiempo no ha sido campeones y cuentan con quieren contar conmigo para ayudar y vengo acá a ayudar a tratar de hacer ese sueño realidad este campeón estás muy conocido aquí en grecia pero esta es la primera vez que el mundo habla con te si quieres decir algunas cosas para ten en la general en los fans por la primera vez lo más importante decirle que yo vengo acá pensando en pago dar mi vida por pago ahora que es acá mi trabajo y y que todos los partidos voy a dar todo el 100% en cada entrenamiento que vengo acá a disfrutar y ayudar es lo máximo que puedo decirle y que apoyen al equipo como siempre lo han hecho y que vamos a luchar hasta el final en todos los equipos que has jugado las impresiones son geniales fuese el capitán y la gente te gusta mucho qué quieres hacer aquí en equipo cuánto fineras lograr el sueño de todos de pelear el campeonato creo que eso es un sueño y quiero ayudar a hacerlo y como te digo siempre tratar de dejar una huella en cada equipo como profesional y como persona siempre trato de hacer las cosas correctas y dejar la vida por el equipo y es lo que pienso hacer